Con un ambiente festivo y de mucho color, Saúl Rivas, quien viste de manera elegante, prepara todas las noches deliciosos jugos naturales y bebidas exóticas, pero lo hace de una manera muy peculiar, utilizando su llamada combi tropical. Y con un amigo la cortamos, la modificamos y ya quedó habilitada como una barra móvil para atender a todo el público, tanto en bebidas para toda la familia, de leche con frutas o solo de frutas. Y también algunos con piquete y algunos preparados, margaritas, mojitos, piñas coladas, lo más clásico, lo más tradicional. Son cuatro años de vender sus ya famosos licuados y bebidas exóticas en la calle Arce de San Salvador, donde con ayuda financiera logró montar lo que ahora es la combi tropical. Tenemos música para todos los gustos, generalmente música tropical, tanto nacional como internacional, música bastante alegre, digamos, y aquí un poquito alegrando el ambiente aquí en la zona también. Quienes se han deleitado de los productos que ofrece Saúl y su combi tropical, dicen que esta es la bebida de los dioses. Generalmente una vez a la semana vengo a pasear aquí donde el caballero, a tomarme un mojito. El objetivo es relajarme después de la jornada de trabajo. Yo siempre aquí paso todas las noches aquí a tomarme mi licuadito de dinero con leche. Aquí como hay variados también, mis amigos también pasan aquí. La variedad de sus jugos y bebidas exóticas lo ha convertido en el favorito de los salvadoreños. Además su fama le ha permitido participar en eventos a nivel nacional. Desde El Salvador, Walter Peñate, Noticias Estrella TV.